Hola, ¿qué tal amigos de AmeriStation? Que nos seguís ahí desde YouTube o que nos visitáis con asiduidad a la web. Hoy por fin es verano, vale, que lo fue, empezó oficialmente el día 21 de junio, pero hoy es día 1 de julio. Fecha en la que muchos arrancan con sus vacaciones, en las que el tiempo libre se multiplica y por fin hay horas para invertir en nuestro juego favorito que son los videojuegos. Desde aquí os voy a hacer 5 recomendaciones para que esas horas más relajadas, esos días libres, os podáis poner al día con los que considero son 5 videojuegos que este año o incluso alguno de temporadas anteriores tendríais que haber completado. Ahí van. El primer juego que os recuerdo para este verano 2016 es algo que os va a preparar muy bien para uno de los candidatos a GOTY. Hablo de Dishonored, el que fue juego del año 2012, aquí en AmeriStation un título de gran calidad desarrollado por Arkane junto a Bethesda como productora y que retomó un poco el espíritu de los Looking Glass, esa compañera desarrolladora que nos trajo los Thief. Bueno, pues bien, aquí nos ponemos en la máscara tras la máscara de Corvo Atano, el legendario guardaespaldas de la Emperatriz de Doomworld, que aparece asesinada y que Corvo es el principal sospechoso. Pues una vez evadiendo la justicia y segundo intentando aclarar la situación, desenmascarando una conspiración e incluso restableciendo a una heredera legítima al título, tenemos un juego que nos permite múltiples personalidades, sigilo, acción directa, combinar armas con poderes, muy en la línea de lo que también hizo Bioshock, todo para buscar nuestra combinación ideal para superar situaciones, para infiltrarnos, para, como buen asesino, asesinar a según qué objetivos. La verdad, no tengo calificativos para recomendaros este Dishonored, que está a 5 bretes, si os dais prisa, antes del 4 de julio en las rebajas de Steam. Y tampoco, aprovechad y haceros con sus dos últimos DLCs el puñal de Doomworld y las brujas de Brightmoor, porque completa la narrativa desde un punto de vista muy, muy interesante. Ahí lo lleváis, Dishonored. El segundo de los juegos que os voy a recomendar es Odin Sphere, Leif Razir. Es un remake, una remasterización, pero es cierto que Vanilla Ware ha puesto un cuidado exquisito, tal y como siempre nos tiene acostumbrados con este último proyecto, que viene a seguir las líneas un poco de Muramasa, tener una versión mejorada en una nueva plataforma. Aquí el salto es desde Playstation 2, desde 2007 hasta ahora Playstation 4, Playstation Vita y también Playstation 3, si así lo queremos. El juego viene a ser un Brawler 2D con 5 personajes, cada uno con sus características, con sus armas, con sus hechizos, con sus habilidades especiales, lo cual hace que sea jugabilidad clásica de vieja escuela y que podamos hacer unos combos, unos chains de hasta 200 hits. El apartado visual, tremenda personalidad, diseños, sprites hechos a mano, con todo el arte, creatividad de Vanilla Ware, lo cual siempre supone un plus. Como digo, personalidad tremenda y valores de los scrolls, de los juegos de acción, con scroll lateral más tradicionales, muchos enemigos, cofres, posibilidad de tener un mapa para cambiar de instancia, libertad para movernos por esos escenarios y además jefes finales, como deben ser, gigantescos, auténticos combatazos. Mención especial tiene también la edición de coleccionista, que ha salido con muy poquitas unidades, aunque si os dais prisa, igual quizás que hacéis alguna y si lo preferimos, pues siempre podemos tenerlo en PlayStation Vita, que aunque esté defenestrada apenas sin títulos, este es uno de los que es candidato a llevárnoslo allá donde vayamos este verano. Y el tercero de estos títulos que os recomiendo para la época estival, es uno con el que personalmente ya he empezado a acaparar, ha empezado a monopolizar las noches de mi verano. La semana pasada, cuando tuve días libres por motivo de compensación del E3, todas las noches hasta las 5 y media, 6 de la mañana, jugando a Overwatch. ¿Qué tendrá Overwatch para que se siga jugando después del E3, verdad? Pues ahí está, 10 millones de copias vendidas, modo competitivo que hemos estrenado esta semana y el usuario de a pie, digamos la gente menos especialista, que ya va empezando a acostumbrarse a los diferentes roles, defensa, constructor, tanque, healer, apoyo, y no todos quieren ser ataque. Esto está haciendo que sea mucho más fácil encajar en la dinámica de grupo de 6 contra 6 que Blizzard ha propuesto con el juego. Igualmente, como no, como mejor se disfruta es en compañía con nuestros amigos, con 5 amiguetes, con los que diseñar la táctica, con los que hablar, charlar por el chat de voz, y reagruparnos, cambiar un poco de personaje, de táctica, para sobrepasar al rival. Como digo, esto está muy bien en partidas competitivas, aunque también podemos jugar casuales para ir subiendo el nivel. Veremos cómo va evolucionando. Blizzard también nos ha prometido nuevas skins para este verano, así que a ver qué va saliendo. Pero igualmente, Overwatch, totalmente recomendado para las noches de verano, eso sí, siempre que tengamos conexión a internet, porque como nos vayamos a algún sitio que no haya red, va a estar difícil jugar. Y siguiendo con el verano anterior, no puedo dejar de recomendar algo que a muchos seguro que nos falta por completar, las expansiones de The Witcher 3 Wild Hunt. El año pasado, en el mes de julio, disfruté alrededor de 40-45 horas de lo que fue la historia de esta caceria salvaje, de cómo intentar salvar a Ciri, aunque luego Ciri tuviera un papel mayor del que todos pensábamos, sin entrar en spoilers. Y bueno, una vez completado este Wild Hunt, no he tenido ocasión este año por falta de tiempo, vuelvo a insistir, no tenemos tiempo para jugar a todos los juegazos que salen. Bueno, pues ahora mismo, en vacaciones, esta noche es de julio, esta noche es de agosto, tenemos dos fantásticas expansiones en formato DLC, o si tenéis suerte de conseguirlo en físico y estáis a tiempo, pues haceros con una en este formato. Igualmente, Blood & Wine, la última, abre una nueva zona, abre como una paleta de colores diferente y nueva para lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo de The Witcher, más oscuro, más lúgubre. Aquí parece que nos vemos en la campilla italiana, colores más vivos, personas también, personajes, estáis viendo también ahí, que nos van a transmitir cierta alegría y bueno, una trama espectacular, de la que nos hemos cuidado mucho, qué decir, y un enemigo final todavía mejor, y un arco final increíble. Todo esto dicho por referencia a Fran, porque me he guardado mucho de los spoilers. Tampoco puedo dejar de recomendaros Hearts of Stone, que fue la anterior expansión y que vais a necesitar un poco para, aparte de subir de nivel, para ir crafteando cosas, pues ineludiblemente para el lore y ver qué pasa con Geralt y ver cómo termina con esta trilogía de la que tristemente se nos despide. Seguro que, y como os digo, todo en base a lo que hemos charlado aquí en la revista, ha sido una despedida a la altura. Pues hasta siempre, Geralt, y estaremos contigo este verano. Y para terminar, pues no voy a dejar de lado, ni mucho menos, a uno de los más firmes candidatos, a GOTY, a juego del año de este 2016. Nathan Drake, al igual que Geralt, nos dice adiós con Uncharted 4, el desenlace del ladrón. A ver lo que sucede, a ver cómo acaba Nathan Drake, después de que irrumpa su hermano, presumiblemente muerto, que le pida ayuda para solucionar una situación imposible y de que se empiecen a complicar las cosas. Como digo también, escenas de acción fantásticas, exploración, una nueva localización, vistas increíbles por lo que hemos visto, unos gráficos fantásticos. Y en mi caso, muchas ganas, porque apenas lo pude jugar un par de horas, vi el arranque y me dejó con ganas de jugarlo. Pero lamentablemente, por cuestiones de tiempo, pues no podemos darle a todo. Así que este verano, Uncharted 4, y ese cofre, y ese plano pirata que tengo ahí guardado, y esa moneda, por supuesto, pues estarán conmigo a ver si lo terminamos y qué sensación nos acaba dejando. Y como bonus de lo que voy a estar jugando este verano, ya lo sé, lo he dicho muchas veces, no le recomiendo a nadie la compra de Street Fighter V. No se puede jugar online, no va, es el lag, las malas conexiones, los rage quits, nos faltan modos locales, nos faltan personajes, pero Capcom ayer, esta semana, ha propuesto varias cosas interesantes en su último parche y creo que le voy a dar a una pequeña oportunidad, voy a estirar unas cuantas horas a jugar a ese modo historia, de hecho mañana es cuando se debe actualizar, día 1 de julio, así que voy a estar streameándolo. Valrog me tiene hypeadísimo la posibilidad de jugar con Yuri Urien en el modo historia y ver el escenario de la playa privada Kanzuki. Y Karin, por supuesto, en pareo, en bikini, con una Pamela, siguiendo un poco los trajes de verano. Así que como bonus, una pequeña oportunidad a Street Fighter V. Y poco más, ahí van mis 5 juegos recomendados para que le echéis un vistazo durante este verano. Todos son los que voy a proponerme jugar, completar o rellenar horas en el caso de Overwatch como competitivo y en el caso de Street Fighter V que os he dicho que lo he incluido como bonus. A ver si es verdad que Capcom lo arregla, si no, si queréis un buen juego de lucha, optad por Guilty Gear XRD Revelator. Muy, muy buena pinta, muy medio por nuestro colega, compañero, maestro, relaño. Pasad muy buenas vacaciones, los que empezáis hoy, los que no, como mi caso, pues estaremos trabajando, dándolo más y esperando nuestro momento que llegará a finales de mes. Un abrazo muy fuerte a todos, un saludo y hasta la próxima.